Estamos aquí de nuevo en Dark Souls 3, en esta rune solo katanas y antes de nada vamos a comprobar que se escuche bien el juego. Como ya sabéis vamos a entrar en el Twitch a comprobarlo y le vamos a dar caña en un segundito, estoy reventadísimo. Acabo de hacer dos horas de bicicleta, dos malditas horas de bicicleta y no me aguanto, no me aguanto de pie. Estoy reventadísimo. Esto funciona y vamos a empezar entonces. Tengo mucho frío, mucho frío y estoy reventadísimo, como ya os digo. A ver que alma nos puede dar el señorito de aquí arriba y nos vamos hacia los príncipes gemelos. A ver que tal, ¿tienes algo nuevo para mi? Nope, 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 nope. No me interesa. No me interesa nada de por aquí, así que vamos a seguir con lo nuestro. Me duele el culo. Y no es porque me hayan reventado el ano, es porque he hecho mucha bicicleta, tíos, me duele todo. Señorita, esto no va a aumentar, ¿verdad? No, cuatro niveles podemos subir. ¿Y qué subimos? Un poquito en la vida. Así, así. Y la suerte aumentaba también la hemorragia, pero esta arma no hace hemorragia. Así que vamos a subir un poco más de vida y la vamos a dejar a 30. Farewell, Ashen One. Nos faltaba una losa titanita, que no me acuerdo dónde se conseguía. Pero nos vamos a ir. ¿Esto tenemos alguno que quemar? ¿Tenemos algún fragmento que entregar o algo? Farewell, Ashen One. Y viajaremos hacia el gran archivo, por la parte de la derecha. Sí, por aquí. My God, qué día más ajetreado, babies. ¿Y vosotros qué? ¿Qué me contáis? ¿Cómo estáis? Farewell, Ashen One. Me apetece empezar algún tipo de juego diferente. Sé que estoy dándole mucha caña al Fortnite, pero me apetece... Me apetecía comprarme el Monster Hunter, pero no me termina de gustar del todo. Así que he preferido no comprarlo. Mirar de encontrar un juego que me pueda gustar algo para cambiar un poco de juegos. Y poder hacer directos de algo que os pueda gustar. Y no sé, no sé por dónde empezar. No sé cuál juego podría gustar. Mi nombre del Botox War está al caer. Pero no sé, no sé qué deciros. Al respecto. A ver, podemos ir por aquí atrás. A ver a los señoritos. Y podríamos usar una piromancia para reventarles. Pero es que aquí arriba... Simplemente hay un objeto que no me termina de encantar. Que es... Oh, veis. Esos señoritos de allí son los fuertotes que os digo. ¿Le voy a dar? No llega. No llega. Y ese llega menos. Así que nos tendremos que acercar para mirar de darle caña. Pero que vayan de uno en uno. Porque es que si no... Nos van a hacer mucha pupa. Y cuando digo mucha pupa no es... Ay, me hace un poco de pupa. No, no, no. Son unos cabrones muy reventadores. Y hay tres. Hay bastante, eh. Hay bastante jaleo. Con estos enemigos. Que vengan de uno en uno. Porque si no nos van a reventar el orto. Farewell, Ashen One. A ver. Tú me has visto, ¿verdad? Estoy aquí, papo. Son muy fuertes. La verdad. Menos mal que tenemos... Un escudo que... No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. Mala idea. Mala idea. Cosas de Stifler. Ponerse la resina de pino en vez de curarse con un frasco de estos. Cómo no. Empezamos con una cagada aquí en el canal. Muy bien, Stifler. Muy, muy bien. Muy inteligente por tu parte. Day of the curse. ¿Op de curse de qué? Tenemos que intentar hacer que vuelva. Miguel Ghost. He muerto, no. Me han destrozado. Me han reventadísimo. Morir es poco. Me han destrozado, de verdad. Vamos a subir. Y vamos a activar el ascensor para que vuelva a bajar. Madre mía. Qué reventada. ¿Cómo estás, por cierto, tío? Un placer tenerte por aquí. Maravilloso. Y iría para allá otra vez. Pero es que ha sido un poco locura ir allí ahora. Bueno, ahora. ¿Y cuándo tengo que ir? Dentro de un año. Vamos a meternos un asco. Ahora mostramos un poquitín más de vida. Un poquito. Pensaba que era una señal de invocación o algo. Pero de verdad que nos han destrozado. No podría apuntar para allá arriba, ¿verdad? No, tan arriba no. Pues muy bien. La verdad que muy bien he hecho dos horas de bicicleta. Y estoy muy cansado. Pero estoy muy bien. Con muchas ganas de daros caña. Básicamente. ¡Ostras, Pedrín! Vale, menos mal que aquí no nos... Vale, vale, vale. Tenemos como un alcance raro. Vale, que no nos da aquí abajo. La verdad es que no hacen... A ver, señoritos gorditos. Sois muy... Poderosos. Con esto me destrozan. Es como un rollo y era de los dioses, pero más heavy. De verdad. ¿Me tienes que hacer el remolino ahora? A ver qué tal. Uh, no las hacemos muchísimo daño, ¿eh? Atrás. Atrás cuando se haga esto. Porque es que estos hacen volar. Y me hizo volar. Hemos quitado media vida. Miraré de ponerme las duales y ir a por él. Sin temor a lo que me pueda pasar. Voy a hacer el remolino. Y voy a flipar. Maravilloso. Y... Dejadme un segundito. Y que nos dan fragmento grande. Y nos dan muchas almas. Esos tíos dan un montonazo de almas. Vamos a mirar de ir de uno en uno. Y el de la alabardeta es el que más miedo me da. Porque nos hace el remolino giratorio. Y el tío es muy fuerte. Es muy poderoso. Sí. Atraviesa la pared. Y por si fuera poco, me destroza. Me he salvado de milagro ahora aquí, por cierto. ¿Te has quedado pillado? ¿O me vas a hacer pupa? ¡No! No me empujes. No me empujes, Bobby. Es que es súper larga la alabarda que llevan. Remolino giratorio, que es lo peor que te pueden hacer. Me va a costar menos el boss que este tío. Os lo aseguro. Muy bien, Stiffer. Tú acércate por si acaso no te dabas cuenta que este tío te destroza. Por si acaso, ¿eh? Si ves que no, ¿qué haces? Y si no, le voy dando flechas, ¿eh? Igualmente el tío no puede pasar de aquí. No sé si le doy. Vale, le doy perfecto. Vamos a gastar unas cuantas flechas, ya que el tío está encallado allí. Pero quiero ir más rápido, tíos. No quiero ir como un tonto el culo. A no ser que me haga el combo master kill. Y me aniquile. O nosotros a él... Menos mal. Más fragmentos, ¿vale? Nos dan. 14, 16.000 almas. No lo sé. Pero muchas, ¿eh? Estos cabrones dan muchas almas. Y aquí, sinceramente, solamente hay un objeto y un frasco. Creo que es ahí al fondo. Y arriba una magia. Pero vamos a ver. ¿Cómo te has quitado tanta vida cayendo de allí, tío? ¿Cómo lo has hecho? Fragmento de estos. Perfectísimo. Lo que esperaba. Y por aquí arriba, vamos a ver qué más hay. Hay otro gordito arriba también. Estos gorditos son súper fuertes. Cuando veas a alguien gordito en el juego es que será chungo de cojones. Eso siempre lo vas a ver, ¿eh? Sobre todo en Dark Souls. No, es que este gordito es flojo porque gordito. No, no, no. Este gordito te va a reventar. Un anillo de cazador. Fantástico. Para aumentar la destreza, creo que era. Y por aquí había una entrada. Que no sé si era rompiendo allí o desde la otra parte. Subiendo más. No era por... Aquí es donde hemos entrado. A ver, Stifler, baja. Perfecto. Pues, ¿por dónde era que se entraba? Por abajo, a lo mejor. O era... No, rompiendo esto no era. Era desde abajo, entonces. Me vio... Es que no me apetece venir aquí. Un momento luego usaré la hoguera, si eso. Para coger lo que viene siendo esta magia. ¡Uh! ¡My God! Esta magia que no la vamos a usar. Que es lo que usan estos cabronzuelos. Pilares divinos de luz. Y desde aquí, pues nos piramos para ahí abajo. Y estamos en... 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 Vale. Vale, perfectísimo. Déjame... Déjame ver... Los enemigos estos. Que no son del todo buenos. Había otro fragmento. Gema bendecida. Perfectísimo. Maravilloso. Ojo que estas lanzas de luz son bastante poderosas, eh. El tío está por ahí y no lo... Vale, 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 vale. Hola, señor mugriento. No sé si este tío daba algo o no. Pero bueno, vamos a mirar de descender por aquí. A ver si hay algún objeto que nos faltaba. Y luego tiramos de hueso y nos vamos hacia los príncipes gemelos. Los gemeliers. Y por aquí que había bendición divina. Y más bendición divina. Titanidad centillante. Perfectísimo. Vale, y por aquí pegábamos aquí. Muy bien. No hay ningún objeto, ninguna cosa. Vale, aquí intenté subir una vez. Vale, vale, vale. Vamos a tirar de hueso o de este objeto. Vamos a la última hoguera y nos vamos para arriba. A por los príncipes gemeliers. Aunque de camino hay bastantes enemigos jodidetes. Por no decir reventadores. Y vamos a ver qué tal van. Esperemos que bien. Porque el boss no es que sea muy difícil. Sinceramente es normalito. Pero puede ser un killer. Puede ser bastante killer. Sobre todo cuando cambia de fase. Llega un momento que dices. ¡Guau, tío! ¡Qué ha pasado! Y encima llevamos la armadura de samurai. Por supuestísimo. ¡Qué frío que tengo! Pero vamos para allá. Sí, el boss está dentro de esta catedral. De esta... De este coso. Pero hay varios enemigos. Como por ejemplo... ¿Veis la cantidad de enemigos que hay, no? Sí, para uno solo. Protegiendo lo que viene siendo la zona. Cuidado que hay bastante más de los que pensáis, eh. Maravilloso. In the headshot. Y de estos ahí escondidos. Por aquí. Y empiezan a venir los caballeros luego. Eh, cosas básicas de Dark Souls. Y quitan bastante, eh. Quitan... Mucho bastante. Pero estas flechas no quitan una mierda. Comparado con lo que quitan sus flechas. Teledirigidas. Me gustaría llegar mínimamente sano al boss. Y creo que es lo que voy a hacer. Lo que hago siempre. Es correr como un desgraciado. Y que me quiten la mitad de la vida. ¡Sí! Eso es lo que hago. Para acceder a este boss. Porque si no, os digo que llegáis con dos frascos. Aparte de que tenemos aquí un atajo. El cual vamos a activar. Porque si no, vamos a estar 40 años. Cada vez que tengamos que acceder a este boss. Por si morimos. ¡Adiós, babies! Se murió y me dan trozos titanita. ¡Anda! Estos caballeros dan trozos titanita. No me acordaba. Y esto nos da al castillo de Lothric al principio al lado del boss. Perfectísimo. Y esto no me da muy buena pinta. Pues sí. ¡Vina! ¡Vina! Tengo el tarro aquí más tonto del mundo. Venga, vente aquí. Esca más titanita. ¿Y qué más tenemos por aquí? Al perro le encanta ponerse encima del... Del teclado. Al lado del teclado. Es súper, súper listo este perro. Ahí va. Por aquí podemos ir a coger esas cosas. Nunca... Creo que nunca había venido por aquí. ¿Os parece normal? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Porque por algo hay esto. Muerte, si acaso, también. Vamos a echar un ojo por aquí, por este rincón. ¡Por aquí te mueres, Stifle! Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero antes tenemos que coger este objeto que no había cogido nunca, creo. Campana de Kai'Sa. Muy bien, fantástico. ¡A correr! Sí, curaos entre vosotros, por favor. Dadme el placer. Hacedme el honor. ¡My goodness! ¡Ay, no, que por aquí no puedo venir. Muy bien, Stifle. Estoy súper, súper verde, eh. Realmente verde. I'm very green. Tírate por abajo para que te maten. Estoy... ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando hoy? What's happening to me, belly? What's happening to me? No lo sé. No lo sé. My God. My God. Guapa. Y sí, 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 eso es lo que pasa. In the lives. Y me falta una cosa para terminar de hacer el afiliado de Twitch. Y no lo entiendo. Y quiero esperar a ver qué debe ser. Vale, gran archivo. Es la parte de al lado de por aquí. ¿Puedo venir por aquí, no? Aquí donde está Gornstein. ¿Puedo venir por aquí? Claro. ¡Clara! ¡Clara! Claro que sí. Guapi boy. Vale, este... Tenemos que comentar la fuerza. A ver si tenemos alguno más que nos vaya mejor por lo que tenemos. Por la build que tenemos. Esto no... No. Creo que incluso mejoraríamos esto. Vamos a dejarlo así tal cual. Y a lo mejor ponernos el anillo cuando matemos a alguien. Y ponernos un poquitín más de daño. Bueno... Que es como diría yo que no es de todo necesario. Pero bueno. Y aquí vamos hacia el boss. Perfecto. Tenemos el atajo puesto. Y eso. Recomiendo que os pongáis este atajo porque os evita bastante, bastante tiempo de llegar al boss. Por si os mata. Y aparte... Perder estos de camino al boss. Por supuesto. Vamos a activar esto al revés. Para luego. Y que no me venga este caballero que destroza. Que viene. Pero estoy en una... Esto en Dark Souls 2 no pasaba. ¿Veis? En Dark Souls 2 se te cortaba la cinemática. De abrir la puerta, digo. Y aquí están... Los príncipes gemelos. Qué pasada. Me lo paso porque... Lo sabréis más que yo casi, casi. A dos manos, ¿eh? Sin miedo. Sin pudor. Primera fase bastante fácil, ¿eh? Es la segunda que se pone difícil. Cuando empiece a ver haces de luz. ¿Dónde estás? Muy bien. No la líes otra vez con la resina, Stifler. Porque... No te lo recomiendo. Muy bien. Segunda fase. Y ahora nos tenemos que cargar a dos enemigos. Madre mía, las... Los haces de luz que el daño que hacen. Y la puta es que cuando matamos a uno... Al... Al príncipe... Lorian, creo que es. Lorian, sí. Viene por detrás a curarlo. Su... Hermanito... De la vida. Estamos bien jodidos, ¿eh? Bien fact. Estamos muy fact. Estoy sin estos ya. Madre de Dios. A rodar y a rodar y a rodar por la vida. De Antonio José. Estoy jodidísimo. Y no, no, no. No tengo capacidad de reacción, ¿eh? No tengo nada de capacidad de reacción. La estoy guiando todo el rato. Me estoy dejando dar. Venga, déjate caer. Anda. 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 No te dejes dar ahora, tío. ¿Me tiras luz? Me tiras luz. Vale, ahora. ¿Vale? Y ahora vamos a por detrás. Este de aquí. Y nos destroza la vida. Y nos destroza la vida. Estamos muertísimos, ¿eh? Hubiera rodado cuando tocaba y me lo cargo. Y me lo cargo, pero no. He hecho el tonto y he intentado hacerle spam al L1 y no ha ido bien la idea. Pero bueno. Ya veis que es un boss normalito. Tampoco es súper difícil. Ay. Y me acuerdo cuando lo maté con la... Con el sol prohibido. Con la piromancia. Qué, qué, qué killer. Eso sí que fue una locura. Una auténtica locura. Ah, no. Vamos a ir para la otra parte. Vamos a guardar el asco para... No, no. Me la voy a poner ahora. ¿Qué, qué, qué demonios? Y el ascensor este que sube a la parte de arriba y pega allí. Vale, perfecto. Tiene lógica. Ludus Focus. ¿Cómo estás, tío? ¿También estoy liado? ¿También estás liado? ¿A qué te refieres, tío? ¿Eres nuevo por aquí? Ahora mismo no pilló tu nombre. Vamos al lío. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás, tío? Estás con el Dark Souls 3 también. Vamos a ver si nos cargamos a los príncipes gemelos. Que no es del todo complicado, pero puede ser una tocada de pelotas bastante jarta. Y vamos a ver. Vamos a ver qué tal. ¡Señor! Y no olvides darle a seguir si te gusta Dark Souls y si te gustan otro tipo de juegos porque también juego a Fortnite y también juego a diferentes juegos que ya irás viendo si estás por aquí, por supuesto. Y tienes el canal de YouTube, que es el mismo nombre, donde se resuben las mejores partidas, los vídeos, etc. ¡My God! A ver, ¿te calmas? ¿Te calmas, tío? ¿Te me calmas? ¿Lorian, tío? ¿Te quieres calmar? Casi, pero no. ¡Uh! Esta me hubiera podido reventar muy fuerte. ¿Por qué no me ha dado eso? ¿Por qué no me ha dado eso? Vale, vamos a curar. Ahora sí que toca curarse. ¡Maravilloso! Estoy lento, pero oye. Estoy frío. Y no debería estarlo tanto. Spam, spam. Segunda fase. Señorita Rottenmeier. Odio los haces de luz estos, tío. Vamos a ir por detrás todo el rato para intentar hacerle daño también al hermano, que yo me pensaba que era una tía. No, no me acordaba del arte de luz consecutivo. Voy a meter otro frasco por si acaso. Sí que les hace pupita, ¿eh? ¿Eh? Si le enganchamos bien por detrás todo el rato al hermano, el que tiene el sujeto, que creo que era ciego. No me acuerdo exactamente qué es lo que le pasaba a Lothric. Al principio Lothric. No me tires más haces de luz, por favor. Me revienta en el estómago. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Mam, mam, muasuel. Combo monster kill. Ahora se te pondrá de pie. No, no, no. Ahora no toca ponerse de pie. Vamos a ver de hacerle un poco más de daño por detrás antes de... Que nos destroce él a nosotros. Madre mía, que está agresivo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Dios! ¿Cómo estás, tío John Mark? ¡Guapetón! ¡Uh! Estoy muy fucked. Vamos a mirar de... ¡Uh! Antes de matarlo por primera vez, mirar de... ¡Ay, tío! ¡Date prisa! ¡Que te vienen los haces de luz! Vamos. Bien, ahora sí. Perfecto. Spam. Spam masivo. Otro más. ¡Atrás! ¡Atrás! Vale, no me llega a mí. Vale, vamos a por Lothric. Lothric, cabrón. Una vez muerto Lothric, está bastante jodido. ¡Ostras! ¡Estoy jodido yo! ¡Ojo! ¡Buf! Lothric. ¡Madre de Dios! No me ha matado porque no ha querido, ¿eh? ¡Sí, hombre! Y te pones a tomar por culo. ¡A dormir! ¡Hombre! A ver, ¿me dejas cambiarme? No, no, no. Me vas a dejar cambiar de... Gracias. Gracias. ¡Sí! Perfecto. Pues ahora ya solamente nos falta ir a por los Dereces. El primero. No me acuerdo cómo se accedía al primero. Ahora mismo no me acuerdo. No me recuerdo. ¿Por dónde era? No te preocupes, tío. Pues te has ido y te has perdido lo mejor. Básicamente. Ah, no me acuerdo cómo se accedía al primer DLC. No me acuerdo. El segundo está en la... La... No sé dónde está. Antes de ir a los Diáconos de la Oscuridad. Pero... El primero no me acuerdo cómo se accedía. ¿Vosotros os acordáis cómo era? ¿Para llegar? ¿Me vendes algo guapetona? Vamos a comprar unas cuantas resinitas, por supuesto. Y esto que no va a ir bien. Ashen One. ¿Cómo está el guapetón? Desde la capilla. ¿Ese era el primero? Capilla de purificación creo que se dice, pero... ¿Y el segundo? Es decir... Pretty careful. Pretty careful. Yeah, baby. Subiremos algún nivel que otro también. Si vemos que ahora ninguna de las armas que tenemos... No nos da ninguna katana o ninguna arma que nos vaya bien. Que no creo. Porque las armas de los Thrix son bastante potentes. Esto es una pasada. Y este espadón también es una pasadota. Pues sí. Simplemente creo que me pillaré esto. Por un casual. Más por el primer DLC. Vale. ¿Y el segundo dónde? Ah, sí, sí. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. El segundo era desde... May. Ahora te lo digo. Voy a colocar las almas de los... A ver. Aquí ya está colocado. Aquí está colocado unas cenizas. Aquí no hace falta. Vamos a poner las de señor... ¿De los príncipes o de Yorma? De los príncipes, sí. Vamos a colocar las otras que creo que estas también están colocadas. Y la de Yorma. Qué pasote, de verdad. El cabezón de Yorma. Que no son las cenizas. Es el cabezón, en verdad. Señora, ahora va a venir hacia aquí. Señora, te puedo preguntar una cosa. Vamos a subir de nivel. Subiremos a 30 a la vida. Que vamos ya bastante bien. Y lo demás en vigor y... Peso de equipo... Peso de equipo me da igual, sinceramente. Vamos a poner la resistencia a tope. Venga. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a acercar más para dejar... Para tocar la gluera? Arrodillarse. Perfecto. Ahora sí. Y el otro DLC... No sé si es el primero o si es el segundo. De verdad. Horno de la primera llama. ¡Bua! Quiero jugar a Dark Souls 1 de nuevo, tío. Intenté instalar el mod para el... Para el randomizer mod. Y no me fue bien, tíos. Vale. Yendo para... Hay dos maneras. Esto lo vamos a activar para luego. Yo estoy en un mapa de nieve. Sí, 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 sí. El primero y luego está... ¡Qué pasada! Todavía nos queda bastante. El boss final es normalito. Si llevásemos piromancia sí que sería bastante chungo. Vale. Yendo para aquí... ¿Veis? Hay dos hogueras. Una que te lleva al segundo DLC. Es que no sé si es este. Creo que este es el segundo. El segundo DLC. Creo que es el segundo este de aquí. ¿O es el primero? A ver, ¿dónde nos encontramos? Creo que este es el segundo. No estoy seguro ahora mismo. Pero iremos... Creo que me apetece más ir al otro que creo que era el primero. Sí, 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 sí. Este es el segundo. I think so, babies. Sí. Sí, qué ganas, tíos. Qué ganas tenía de venir aquí. Hacía un montón de tiempo no venía. Hola. Tengo asuntos contigo, baby. Venga. ¿Qué me vendes? Pues esto. Esta alabarda es una pasada. Un pasote. Vamos a comprarle. Solamente nos vende esto. Vale. Vamos a ir al otro. Que creo que este es el segundo. ¡Wow! Estoy reventadísimo, de verdad. Os prometo que he hecho dos horas de bicicleta sin parar. Me he tenido que parar porque si no me moría ahí en medio. Pero sí. Reventadísimo. Hacía un montón de tiempo no hacía tanto deporte. Y mañana me voy a jugar a tenis. Estoy muertísimo. Y no sé cómo lo haré. Voy a hacer una foto a este bebé. Que está en plan, no me mires. Subiendo la estamina. Sí, a tope. Ahora mismo lo que sí que subiré será la estamina. ¿Por qué lo dices? Y señorito. ¡Venga! Me voy a meter en tu... En tu trozo de tela. Este es el mejor boss. Diría yo que de los mejores bosses que hay en Dark Souls. No me acuerdo de nada de este DLC. Ah, por el deporte. Madre mía, pues estoy fatal, ¿eh? Perdón por no haberlo pillado. De verdad. Estoy fatal. No me acuerdo de nada. De nada. No me acuerdo de nada. Oh, sí. Oh, sí. ¡Dámelo todo, baby! Es que me muerde ahora. ¿Qué coño ha sido ese ruido? Ariandel. ¿Qué? ¡Cállate, hombre! Vale, perfecto. Aquí no me acuerdo de nada. De verdad. No me acuerdo... Ah, sí, 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 sí. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Mundo pintado de Ariandel. Es que ya... Ah, pero era Ariamis el pintor. No Ariandel. Pues vamos a adentrarnos aquí. Si fuéramos con fuerza, esto sería unas risas. Un jajajiji, juju. Pero no lo va a ser. Porque estos enemigos con lanza... No sé si hay alguna más katana por aquí escondida. I don't remember... Tan, tan... Y por supuesto, chicos, los que estáis ahora en directo, os agradecería mucho... Que le dierais al botoncito de seguir... Para apoyar este canal y para darle caña al Twitch, por supuesto. Porque normalmente siempre estoy por YouTube. Pero no sé, últimamente tengo muchas ganas de darle caña al Twitch. Así que os lo agradecería de corazoncito. Cállate, hombre. Oh, cállate. No, lo he jugado mucho, ¿eh? No le... Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Sí, tirad... Madre de Dios, la que se ha montado aquí, ¿eh? Estabais haciendo una fiesta de pijamas. Oh, ¿qué coño hacíais? A ver, a ver. El lancero. ¿Lancero? Lancero busca esposa. Estoy fatal, perdón. A ver, señorito. No les quito una mierda. Pero no les quito nada. Oh, yeah. Thanks, bro. Wow. Me están reventando el orto. Pumba. Ahora sí. Venga, vamos a ir sin miedo. Sin pudor. Pero me van a matar. Me da igual. Soy un caballero. No, 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 no. Rueda. Rueda como una perra. Rueda, tío. My God. Madre mía, ¿más? Yo no me acordaba que había 45 millones. Uy, cómo he hecho de menos la fuerza en Dark Souls 3. En general, la fuerza es más, es más, mejor. Pero es más divertido ir así. Es como un reto también, porque tampoco te pueden... A ver, ¿te quitas el escudo de delante de mi cara, por favor? Madre de Dios, la que he liado. Sí, sí, sí. Va a tomar por culo ya. Voy a ir con flechas, ¿eh? Oh, yeah, gracias. Bienvenido, tío. A ver. Tú te estás pasando ya con las piromancias, ¿eh? Madre de Dios. Pero déjame terminar la esencia. La secuencia, tío. Vete a tomar por culo. ¡Buf! No, ah, y no lo desestabilizas. Muy bien. Ah, bueno, te cargas el otro. Me vale. Basta ya, tío. Te voy a... Mira, mira. Voy a hacer una cosa. Muy bien, Stifler. ¡Eres muy inteligente! Pero, quítate el escudo. ¡Ya! Pareces un puto noob. Vale, lo soy yo. ¡Lo soy yo! Vale, ¿estos son vivos? No, estos no están vivos. ¿Qué miras? Tengo el perro encima de la mesa, al lado del teclado, mirándome en plan... Cállate de una puta vez o te muerdo la nariz. Básicamente. Vale, por aquí nos caemos y empiezan a venir lobos. Así que nos vamos a poner el arma en una mano. Y vamos a ver. Iría a buscar la lanza del seguidor esta, pero... No hace falta. Lobitos. No los llames. ¿Por qué los llamas? A ver. Te echo algo yo a ti. Bueno, sí, te estoy matando, pero... Te echo algo para que llames a tus amigos. No, ¿verdad? Escarcha no, escarcha no, escarcha no, escarcha no. A ver. ¿Por qué me están reventando tantísimo? ¿Voy a cambiar de armadura o voy a mejorarla? ¿O lo que Dios se pueda hacer? Porque la estoy liando muchísimo. Muy bien. Pesa. Pesa. Bastante pesa. No sé por qué ya me he cansado de estas almas. No me congeles. No me congeles. Es que hace mucha pupa la congelación. Iría por el gran hig... El lobito. Pero es que hay bastantes más. Muy bien, Stifler. Métete por dentro. Por si acaso no era suficiente que te vinieran 40 tíos antes. Como para ahora llamar la atención de 40 más. Creo que me voy a mejorar la Novachi para llevarla. No sé. Para ir cambiando un poco de arma. No solamente llevar estas todo el rato. Me apetece. Me apetece. Tampoco las tengo imbuidas en destreza, estas armas. Es verdad. Es verdad. No las tengo en refinadas. Para meter... Ah, para sacar las medallas solares. Nice. Pero cuánta peña puede haber aquí. En la próxima hoguera me voy a cambiar esta arma. Me voy a poner la Novachi. Me apetece por ponérmela así. Madre de Dios más. Y el árbol este me está tocando bastante las pelotas. Eres un clérigo, madre mía. Yo cuando saca el remastered... Que vamos a subir guías súper, súper guays. Porque tengo pensado muchas cosas. Pero estoy demasiado metido en Fortnite ahora mismo. Y tengo pensado hacer... La primera run que haga será con un clérigo. Pacto luna oscura. Hoja luna oscura. Con la Yaito. Y eso es el maldito fucking killer de Dark Souls. Eso era, madre mía. No le llames. No le llames al grande. No le llames. A ver. ¿Por qué tiene la necesidad... De llamarlo? Aquí solamente había la lanza esa, ¿verdad? Y diferentes señoritos. ¿Sabéis qué? No me abraces. No me abraces. Vienen todos a abrazarme. En plan... Ven aquí, dame un beso. También flam... Falmear los pactos. Ostras, sí, para las... Hombre, ojalá una oscura. Es verdad que aquí también está. Pero yo digo en Dark Souls 1. Lobito. Ostras, que no me he cargado a Tokiski. Corre. ¡Ostras! ¿De dónde han salido estos? ¡Corre por tu vida! Me voy a cor... Me voy a correr, no. Voy a ponerme a correr. Para encontrar la hoguera que está aquí adelante. Porque íbamos a ir hacia el puente y todo el rollo este. Madre mía, el Remastered. Va a ser la caña de España. Dejadme en paz, por favor. Alma congelada. Nunca la he usado, la verdad. Porque al mago tampoco le di mucha caña en este Dark Souls. Para los recuerdos, Represalia. Me acuerdo que me tiraba horas farmeándolas. Porque en Dark Souls 1 cuando yo lo jugaba no había casi nadie conectado online. Y no podías invadir ni hacer nada. Porque no había ni el Tato. Y tenía que irme al mundo pintado de Ariamis a matar cuervos de esos. Y venga cuervos, y venga cuervos. Madre mía. Perfecto. Voy a ir a mejorar la Nodachi. Que creo que no tengo trozos Titanita, pero bueno. Algo haremos. Bien. Joder, pues vaya viciada te has pegado. Y a los otros no se han jugado, pero... Al Rey sin nombre. Guapes, joder. Si llevas una semana jugando y ya te has cargado al Rey sin nombre, eres un puto crack. Básicamente. Sinceramente. De verdad. Buah, si no he jugado al 1, tío. Lo que te pierdes. Menos mal que va a salir el Remastered. Porque el 2 está muy bien. Es muy difícil, pero bueno. Te lo recomiendo también. Que lo juegues, por supuesto. Trozos, 2, 4. Me van a faltar 3. ¿Podemos imbuirlas? Al menos esta me parece... ¡Uy, qué bien! De CA. My God. De CA. Eso puede cambiar bastante el daño del arma. ¿Cuántas? Tengo solo una afilada. Y a esta cambiaría de CA. Me quedaría el E. Es que es mucha diferencia. Ahora mismo, ¿qué hace de daño esta arma? 197 más 122. Hombre, normal que no te hayas enterado de nada. Y es muy difícil pillar la historia de Dark Souls. Muy, muy difícil. Porque compaginando el 1 y el 3. El 1 yo me estoy... Por lo menos cuando estoy limpiando. Y cuando estoy haciendo unas cuantas cosas me pongo el lore de Dark Souls 1 para ir entendiéndolo. Pero sí, es una pasada. 197 más 122 son 200, 300, 320... 319. Y si le damos con esto serían... Aquí lo pone al lado. Muy bien, Stifler. Pero aumenta esto. Aquí, aquí. 183 y... Sí, sí. Me lo hago, pero de cabeza. Onikiri y Ubadachi. Y estas las puedo meter... Esto sería Burda. Que las quita, pero aumenta el daño. Esto es la fuerza, está claro. 153 y 101. Así todo hace más daño, pero quita el daño físico. Así no me vale tanto la pena. Mágico, fuego, electricidad, oscuridad... Y esta de aquí es bendecida. Vale. Y esto sería para la hemorragia de 30 a 55. No, no me voy a hacer Burda. Esto sería si hiciéramos una ronda desde el principio sin mejorar o sin subir de nivel. Pues sí que subiríamos esta arma. Pero ahora no. Y si nos volvemos. Iba con la intención de llevarme la Yaito. Pero a ver. Daño. No te quites la Yaito. A ver. 3. Y el total... Solo 3-6-3. Es que es muy bajo el daño. Me merece entre 30 como no tengo el stat. Pero si me pongo este anillo... Ya tengo... Pasa de 3-6-9 a 3-3-9. Tampoco hay tanta diferencia. ¿Qué clase es la mejor para ir a Katana? Te refieres a Dark Souls 3, ¿verdad? Hombre, para ir a Katana... Depende de los stats que veas. El stat que tenga más destreza, sinceramente. Ahora mismo no sé cuál es el stat que empieza... La clase que empieza con más destreza. Pero yo sí que diría que... Ahora mismo no lo sé. El guerrero no, pero... No empezaba con el guerrero. Aunque tenga mucha vida y tenga la armadura que tengas... En Dark Souls 3-9 empezaba. Te lo puedo mirar en un momento luego, si quieres. Asesino. Hombre, con esto que... El asesino empieza muy fuerte. Y encima... Telita, ¿eh? Telita con ese. Vale, ¿hacia dónde vamos? ¿Por la izquierda hacia el mundo ese? Creo que sí. O hacia la parte de abajo por el boss. Creo que voy a ir por la parte de abajo hacia el boss. Y sé que si la cortas de a partir de aquí, de la mitad... El puente cae y tú estás con ellos. Era una pasada. Pero tienes que saber exactamente dónde tienes que caer. Pero vamos a hacerlo a lo tradicional. Porque si no nos morimos. Y de mientras vamos a tocar la hogra de aquí dentro. Y el boss de aquí también es una pasada. La hermana Fried. Madre mía. ¡Madre de Dios! ¡Es un pasote! Tocaremos la hoguera de aquí. Por si las moscas... ¡Hola! ¡Pero mueve la boca! Muy bien. Frieda. ¡Frieda! Aniamos el disco de hielo. Maravilloso. La escalera de arriba todavía no ha sido nada. No hace falta investigar nada más. Tenemos que ir a la parte de abajo. Vamos a ir a por el boss, pero primero. Aunque tendría que llevar algo de fuego. ¿Tengo alguna resina de fuego? ¿De pino negra? No tengo nada. Todavía no he conseguido las cenizas de la señora. A ver. A ver. ¿No era por aquí que se bajó? Ah, sí, 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 sí. Muy bien. Tú cógete por donde toca. Señor. Y déjate caer. La vende el parches. O sea, todavía no he ido a la parte de allí. Todavía no he comprado por 20.000 las almas para ir a la parte de arriba y cogerle el otro fragmento. Menos mal que me lo has dicho, tío. Ahora no me acordaba. Mira que acabas de empezar tú, eh. De parches ya te acuerdarás. En Dark Souls 1 cuando lo juegues. Y va a haber guía de todas las clases seguramente. De cómo conseguir las mejores piromancias. Los mejores... Todo, todo, todo. Lo voy a intentar traer todo de la mejor manera. Cuando salga en el Remastered eso tiene que ser el bombazo en el canal. ¡Adiós! Vamos por aquí. Madre mía, que hay muchos enemigos. Se te hace centellante. Menos mal que se han muerto. Te está gustando mucho el 3, dices. Que es una pasada. Es un juego muy, muy bueno. Cuidado que esto explota. Y no os dejéis caer para abajo, chicos. Id con paciencia porque... Os matáis. Anda, que no he intentado a veces ir a muerte para abajo. Venga, que me han muerto, que me han matado. A ver, a ver, a ver. ¡Quita, coño! Sí, sí, sí. ¡Ostras! ¡Maravilloso! En YouTube lo traerás. A ver, voy a buscarte. Sí, sí, lo voy a hacer... Bueno, directo lo voy a hacer por Twitch. Del juego. Lo que las guías curradas las voy a traer por YouTube. Sí, es el mismo nombre. David, ¿cómo estás? ¿Cuál es la mejor build de piromancia o de quality? De mucho, de muchísimo de piromancia. La única vez que me he podido pasar el juego sin morir ha sido con la build de piromancia. Y eso fue una masacre. Porque sin exagerar, el 95% de los bosses de Dark Souls 3 tienen debilidad al fuego. Así que... Es un paseo. De verdad es un paseo. Y algunas piromancias que en NG G+, son una delicia. De verdad. Es quality, es mejorar la fuerza y la destreza al mismo tiempo. Para poder llevar todo tipo de armas. La verdad es subirte solamente la destreza, pues subirte a 40 y a 40 la fuerza y la destreza. Básicamente. Y como repito, chicos, toda la gente nueva que... Si os apetece y si yo... Os lo pido. Podéis intentar darle un fuerte seguir al canal para darle apoyo. Y por supuesto... Nos vamos a ver muy a menudo. Porque en teoría tengo que empezar a trabajar dentro de poco. Pero todavía no sé nada. Así que de momento vamos a traer todas las mañanas, todos los momentos que pueda. El video... El directo diario y todo esto se resube a YouTube. Es decir, si alguno no puede pasarse... Gracias, David. Si alguno no puede... Estar en el directo, lo puede ver resubido el día siguiente o incluso el mismo día. Yo intento darme prisa en resubir los vídeos. Y también al mismo tiempo estamos con Dark Souls 2. Madre mía. Estamos al mismo tiempo con Dark Souls 2. Subiendo una build que hace mucho tiempo me pidieron, que es la build de destreza. Este cabrón. Y ahora todas se van a jugando. ¿Y cómo es que lleváis poco tiempo jugando? Estoy interesado en saber por qué hace poquito que jugáis. ¿Es porque... Desde la información del... Del remastered? ¿Del uno? ¿O por qué es que es? Si tú vas a fe, pues... En el 3... Está bien. No es la hostia llevar un personaje de fe. Pero los milagros también hacen mucha pupa y algunos milagros que dan mucho miedo. Mucho, mucho. Y te lo recomiendo bastante. Pero el piromántico... Es decir, cuando termines con el clérigo te recomiendo que tengas un piromántico e intentes investigar todas las piromancias que se pueden llegar a hacer que son una barbaridad. Y vamos a por el boss. Los lobitos son lo más jodido. Al principio tenemos que ir primero a por los lobos. Eso sí que es triste. Que jodan más los lobos que el boss en sí. Lobitos, lobitos, lobitos. Madre mía. Es que hace más daño los... los bosses... los lobitos que el boss en sí. Que es este de aquí y luego aparece un amigo muy grande que ya veréis. Y ahora os respondo, eh. Dadme un segundito que asimile. A ver, ¿Dónde vas, Champions Lovers? Y primero ir a full este, eh. Ir a full y cargarse este tío. Hacedles mucho spam. Muchísimo spam. Uh, me he quedado sin estamina y me quita muchísima vida, eh. Ojo, ojito, ojaldre. ¿Cómo es que se cubre tantísimo con el escudo? Yo el Monster Hunter no me ha terminado de hacer tilling. Lo iba a pillar pero dijo, ay, es que tengo el Fortnite el cual juego ahora muchísimo y no sé si me conviene pillármelo y gastarme 70 o 60 euros ahora. Bien. Empiezas con las magias ahora viene el segundo, el, el, el boss entre comillas. Lo que viene siendo el boss. No me revientes, no me revientes. ¿Dónde está el lobo? Por cierto. ¡Aquí está! Ojo, que el lobo no va de bromas, eh. Es como Seth. Sif, digo. A ver, me estás tocando mucho las pelotas tuyas, eh. Estoy muertísimo. Pero muertísimo. ¿Dónde está el tío? Aquí estás. Oh my god, no sé cómo me he salvado de esto. ¿Me tiras? ¿Congelación? ¿De verdad vas a venir por mí con la congelación? ¡Uf! Dale, caña. Spame, dale. Me da igual si me viene y me mata. Está a puntito de matarme el cabrón. Custodio de la tumba del campeón. Qué nombres para los bosses. Pero sí, si fuéramos con piromancia este boss sería una risa. Bueno, una risa tanto como una risa tampoco, pero... ¡Me perdonas, tío! No quería matar a tu señor, tu amo, tu duende. Madre mía. Menos mal que tenemos este escudo y nos protege mínimamente. Madre de Dios. ¿Dónde estás? Voy a ir con escudo en alto porque me va a hacer falta. Le quitamos mucha vida. Vamos a hacer un poco de spam también, ¿eh? Oh my goodness. Creo que retiro lo dicho y voy a ir a una mano tranquilamente porque me queda un frasco de estos. Ninguno, ninguno de estos. Tengo alguna cosita para curarme, pero no creo que me lo use. O sí. ¡Oh sí! ¡Oh sí! No te veo. No sé ni dónde estás. Maravilloso. Ahora es cuando se vuelve loquísimo. Parece que tiene la rabia el perro, el lobo. Estoy jodidísimo. Madre de Dios. No te veo. ¡Y murí! Vale. Te pillaste el 3 y el Skyrim, pero nunca lo probé. Lo vi por 3 euros en Instant Gaming y lo he ido a probar. Buah, sí. Está cholísimo el juego, la verdad. Es que es... ¿Debe ser gratis? ¿Qué puedo esperar? Hombre, del 1 solamente es un DLC. Gratis. En teoría. Pero si nos ha reventado muy fuerte. Es que veo que... Tengo la impresión de que estamos pegando muy flojo. Voy a mirar de cambiarme... Cambiarme el arma. A ver. Ahí. Con la 1 chi hacemos menos, claro. Hacemos a más 9 también. Y la Nodachi más 8. Vamos a intentar ir con la Nodachi. Voy pesado. Bueno, voy bien. Tenemos que ir para la izquierda, para la derecha, sí. Ah, el Monster. Pero es que es... Es muy igual el Monster desde mi punto de vista. Y por eso no me termina de convencer. Pero bueno, todos son gustos, ¿eh? Yo me voy a pillar porque todo el mundo lo tenía, pero creo que al final no... no me lo voy a pillar. Vamos a probar la Nodachi contra este boss a ver qué tal. Y let's do this. Pedazo de arma, Dios. A ver. Madre mía, tíos. ¿De verdad me vais a matar vosotros? Si me mata alguien, que me mate el boss, por favor. No este tío. No este perro, digo. Voy a terminar muriendo por... por... por hacer el tonto. No me llames ya al león porque... me gusta llevar el arma a dos manos, siempre. Vale. Uh, le hubiera podido hacer el parry. Ataque crítico, digo. Sí, hombre. No, otra vez me paso de golpes. Ahora, cuando me han quedado la mitad de vida. Sí, hombre. Y encima han hecho hemorragia. Dios, qué bonito. La Nodachi me ha puesto muy palote. Muy bien. No me he acordado que la Nodachi tenía hemorragia y eso es un punto súper a favor. ¿Dónde estás? Uh, perrito. Perrito bonito. Y encima tiene un alcance súper largo y es lo que me gusta de esta arma. Se rompe bastante rápido. Y si le hacemos muchos golpes, pues la hemorragia lo destroza. Soy muertísimo. ¡Estoy muertísimo! ¡Que viene! ¡Que viene! No me acordaba que costaba tanto de matar a este boss. Este boss tiene la rabia o algo, eh. Si le consigo hacer hemorragia está reventadísimo este boss. Que creo que ahora le ha saltado la hemorragia. y me voy a la voy a imbuir luego. Otra vez vuelvo a estar en mis últimas. La flecha definitiva en la oreja. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¿En qué? ¿El que canta en la intro de tu canal? ¡Sí, sí, sí! Soy yo. Tengo un par de canciones en el canal. Lo que me falta. Tengo pensado hacer muchas cosas pero sí, soy yo. ¡Hey, qué tal, chicos! Soy Steve Lerbalker. Muy buenas a todos. Este es mi canal. Hago guías día a día. Os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad. Sí, sí, sí. Es una pasada esa intro. Voy a ir a meterle hemorragia a esta arma, eh. Lo que no sé antes es dónde he muerto porque mis almas no están por aquí. ¿Y tú de dónde eres, por cierto? ¿Eres de aquí, de España? ¿Dónde están mis almas? ¡Ay, de poncho racismo! ¡Yo soy de Mallorca! Soy mallorquín yo. Sí, 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 sí. Edad. Sexo demasiado. Vamos a ir a vivirla. ¡Hostia! Sí, 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 sí. Soy de Mallorca. Mi princesita. La perrita más guapa del mundo. Y ahí todo consangrado. Y esto está igual. Hostia, pero es que baja el 30-55 es casi el doble. Pero me da igual. Me da igual. Me da riesgo. Baja. Hombre, baja 50 puntos, pero es que la hemorragia es demasiado mortífera, ¿eh? Pretty careful. Señorita, te quiero comprar resina pinocarbón. Pero si las tienes gratis, tío. Vale. Ashen 1. Ashen 1. Ser de la ceniza. Por aquí, por aquí, por aquí. Simplemente la espada esa roñera. ¿Dónde está? No sé por qué no la encuentro ahora. Quiero ir a mirar. Ya tengo 56.000 armas. Quiero mirar de ir a la parte superior a ver si me encuentro a parches. A ver qué me hace. Ashen 1. Maravitupendo. No, por aquí no era. Sí, 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 era por aquí. Ya hicimos el salto al principio. El salto magistral. Pero bueno, vamos a abrir la puerta ahora que tenemos pasta. Quiero intentarlo una vez solo. Uy, casi. Pero sí se puede acceder a la parte de arriba para conseguir el anillo. Casi, casi al principio, ¿eh? Vamos para arriba. Y aquí nos encontraremos a parches. O es demasiado... Estamos demasiado avanzados ya para encontrarnos a parches, ¿verdad? Cuando bajamos es... No, es que en teoría tendría que estar aquí. En teoría. Ahora no cerro la puerta y todo esto, pero... ¡Sí! ¡Nos la ha cerrado el cabrón! Nos la ha cerrado. Vaya desgracia de persona, ¿eh? Alma guardiana de fuego. Y se parte el orto ahora. ¡Ah! ¡Te he encerrado, baby! ¡Te he encerrado! Y dice, ¿eres gilipollas o chupas piedras, tío? Mira. No sé si subiendo después. Vale. Nos dice que nos quiere matar y que vamos a morir y nos va a quitar todo lo que tenemos. Vale, perfecto. Vamos a cambiar de acción. Vale, me vas a ver por este lado. ¡Tengo la Nodachi! ¡Que te llego, eh! ¡Que te llego, cabrón! Vale, vamos a mirar. ¿Por dónde era que se bajaba? Podíamos bajar por aquí. ¡Oh! Es que quiero coger ese objeto también. Pero no lo voy a coger y lo sabéis. Básicamente hubiera ido por allí y hubiera cogido el anillo y todo esto. Pero vamos a subir otra vez arriba. El cabranzuelo no estará. No estará. ¿A que no, Beli? ¿No estará? El tío no estará. Con un saltito de espaldas. Eres un crack, entonces. Buah. No he controlado bien las distancias. Ashen 1. Todavía no entiendo por qué esto está así. No he entendido nunca. El samurai del vórtice. De espaldas. Pues luego ahora lo intento. Porque hay dos partes para ir. La parte de la derecha y la de la izquierda. Pero este objeto es interesante. Parches, cabrón. Y ahora no está aquí. Está la puerta abierta otra vez. ¿Cómo? ¿Por qué? Y si vuelvo a subir para arriba me vuelvo a cerrar. No. De espaldas. Lo intento, eh. Es la clave. Pues es la puta clave. Perfecto. Armadura de la guardiana de fuego. Maravilloso. Anillo de estos. Y en teoría... ¿Y dónde aparece ahora el señor Parches? Mr. Parches, where are you? Where are you fucking you? Ha sido la clave, entonces. La buena táctica. Vale, Parches, Parches. En teoría... Es que no me acuerdo dónde lo encontrábamos luego. La segunda vez. Perrito malo, eh. Adiós. Escudo de... Howwood. Perfecto. Y vamos para... ¿Para dónde? ¿Ha muerto? ¿El tío ese ha muerto ahora? ¿What? No me había fijado en esto o sí que estaba. Pero... No. Ah, sí que estaba. Sí, sí, sí. Ahora flipaba. El tío ha muerto. ¡Lo ha matado Parches! Qué desgracia. ¿Y el anillo de calavera qué es lo que hacía? ¿Te ponía en estado hueco o algo así? ¿Qué? El mío te detecta más fácilmente. Vale, 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 vale. Me gustaría encontrarme a Parches. Creo que está en la parte de arriba del todo. Para que a este tío nos lo cargamos. Me dio rabia y dije, ¡A la mierda al tío! Al menos nos daba la llave. Que era lo que nos interesaba. No sé si estaba por aquí a la derecha. Sí, creo que sí. Creo que sí que estaba aquí. Me suena a que... Míralo. ¡Que te destrozo la cabeza! Le tenemos que perdonar, ¿eh? Que es un cabrón, sí, pero tenemos que... Vale, nos vende el set de Katarina, por supuestísimo, que ya no lo tiene. Y amadura de cuero. Nos interesa algo de aquí, la verdad. Resina de pino humana, que vamos a comprarle toda la que podamos. ¡Oh! Y flechas veneno. Cinco... No. Y las... Cinco mil armas cada una de las ascuas. Podemos venderle algo que no usemos, porque es que igualmente hay muchos objetos... Da igual. ¿Qué más me dice? Creo que te voy a abrir la cabeza por... Por... Gracias, dulzura. Ostras, que no te destroza, ¿eh? Encima tiene estos. Ahora es tu turno. ¡Madre mía, la hemorragia, tíos! Sí, tú cúrate, campeón. ¡La hemorragia es brutal, de verdad, tíos! ¿Qué me das ahora? Cinézate parches. Perfectísimo. Lanzalada, anillo, pezuña de caballo. ¡Madre de Dios! ¡Qué reventada! La hemorragia está muy rota con esta arma. Y encima la hemos mejorado. Esto va a ser un jiji. ¡Ja, ja! En teoría, si le damos la ceniza a esta señorita, pues nos vende lo que... Vendía parches, ¿verdad? ¡Yes, of course! Creo que sí. El set de Katarina en teoría no estaba, pero está el set... El otro set era este. Perfectísimo. Las flechas oscuras son una barbaridad y son muy buenas. Luego las compraremos. Y chicos, no olvidéis los que estáis aquí en el directo. No olvidéis darle a seguir, por supuesto, que es un apoyo muy grande para mí y me hacéis feliz, por supuesto. Vale, pero nos vamos a ir... ¿Qué hora es? Llevamos una hora y cuarto, ¿eh? Vamos a estar un poquito más. Y nos vamos a dejar. Esto es que hacía así para hacer el partido de los dos muertos. Vale, vamos a darle el arma de guardián a la señorita esta. Ashen One. Fuck if... Me... 202.008 almas y una polla. Esta es flipadísima, señorita. Esta es flipadísima. ¡Ay, my God! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Hacia dónde vamos? Un montón de residuos era para ir a la otra DLC. Y creo que vamos a ir hacia el pueblo. Sí, hacia el pueblo. Uno de los peores bosses es el dragón que hay en este DLC. Ese dragón es muy jodido. Y no sé yo si me lo voy a cargar, sinceramente. No lo sé. No lo sé. Aquí están los Venoms. ¡Ay, Dios mío! Los Venoms están aquí. Y vamos al lío. Para abajo. En principio hay alguna otra... Algún que otro hechizo de clérigo, pero nos basta con esto. ¿Tres o cuatro? ¿Cómo te llamas? ¿Tres, cuatro? ¿Cómo te llamo, amigo? A ver, para meter el mejor elemento para meter el Raid sin nombre. Para la segunda vuelta no quiero que me cueste tanto. El mejor elemento es ir con un arma contundente y lo destrozas fácil. ¿Cómo estás? ¿Tres, cuatro? Tras. Ah, atrás. Vale. Mejor. Pues no olvides si te gusta Dark Souls y si te gusta... Como comento, el directo en general. También jugamos a Fortnite bastante a menudo. Así que... Te agradecería que me le dieras a seguir. Que tres está más pillado. Ah, amigo. Vale. Pues es Trash. Trash es guapo. Es un chulo... Es un chulo muy nombre, ¿eh? Es un... Ah, ya me sigues. No te preocupes. No me preocupo. Don't worry, baby. ¿Cómo puedes tener tanta vida, Gecko? Venga, vete a tomar por saco que me vas a dar tu cosita. Está que no toque el suelo. O te creaste el canal de YouTube. Madre mía, pues sí hace tiempo. Coño, pues sí que hace tiempo, ¿no? Cuando me creé el canal de YouTube... A ver, a ver. Me estáis tocando mucho la moral aquí, ¿eh? No hacemos ahora mucho daño, pero... La hemorragia... Madre de Dios. Sí, sí, lo sé, Ludus. Dejaste de jugar el Darks en el G3. Buah, qué putada, entonces. Pero bueno. Es una pasada, tío. Yo lo sigo jugando y disfrutándolo día a día. Intentando retos, intentando cambiar y todo esto. Vamos a ver. Te has enganchado al Rust. Yo lo tengo, pero no lo jugué demasiado. Vale, pues por aquí hay una zona un poco chunga. Y ahora estoy dándole yo mucho al Fortnite, que es un juego que estoy muy viciado. Muy, muy viciado y vais a tener... El de los piratas. El de los piratas parece guay, pero a mí tampoco me termina de encantar del todo. El... No sé qué, Of Thieves. No sé qué, Of Thieves. Algo así se dice. El de los piratas. El que jugó el Willy Rey, el Rubius y el Vegeta y todos estos. A ver, pobres criaturas, moriré en paz. A mí el Fortnite me encanta. Sinceramente, me encanta mucho. Vamos a ir de aquí. Igualmente no hay nada. Venga, perfecto. De atrás, que vaya bien, tío. My God. A ver, me tienes que chillar en la oreja, de verdad. A ver, por haberme chillado en la oreja, te mueres. A mí no me... ¿Y encima me pegas? Luego te rayas. Claro, por supuesto. Vale, pues aquí están los Venoms. Uno de los enemigos más cabrones. A ver si la hemorragia sirve contra estos tíos. Son los Venoms. ¡Ay, le dan el cabezote! A ver, son unos cabrones muy... Bueno. Le quitamos muy, 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 muy poco. ¿Hemorragia? ¿No le haces hemorragia a este tío? Pero él a mí sí, ¿eh? Él a mí me está haciendo una hemorragia bastante brutal. Uh, sí, sí que le hacemos hemorragia, pero le quitamos muy poco igualmente, tíos. Madre mía, no me gusta quitar tan poco. No me gusta quitar tan poco. Y tengo que ir a katanas por pelotas. El boss final me lo cargo, por supuesto, la Nodachi, pero voy a intentar hacer un cambio otra vez a las... a estas. ¿Coste de PC? Ah, ostras, sí, para las habilidades fuertes. No hay estos enemigos que me quito... Que de un golpe los mato sin problema. Claro que sí. Yo más que nada, lo de que me siga la gente por aquí, lo digo porque mucha gente entra en el directo, se quedan porque les gusta, pero no le dan a seguir porque nos termina de convencer. Y a lo mejor si me conocen un poco les termina de convencer del todo, ¿sabéis? Soy ceniz, soy ceniza. Ojalá, ha dicho. A ver. Estamos bastante jodidos aquí, eh. Bastante, bastante jodidos. Y creo que no. ¿Por qué hay esta parte con un tío mirando a la pared aquí? No lo entiendo. No lo termino de entender del todo, pero bueno. ¿Se escucha un gecko por aquí arriba? ¿Y esta hoguera? ¡Ándale! Perfectísimo. Vamos a sentar más que nada para recuperar los estus y empezar bastante fuerte aquí. ¿Dónde está el gecko? Estoy escuchando demasiado. Demasiado te estoy escuchando. Gequito. Por aquí sería por donde estábamos viniendo antes y nos vamos a ir para arriba entonces. Maravilloso. ¡Opa! Excremento. Vale. Y lo coge, es decir, el enemigo tira una caca y tú la coges porque eres diferente a los demás, ¿verdad? Esa es tu excusa. Esa es tu excusa. ¿Sí? Es que soy diferente. Voy a intentar hacer limpieza porque va a venir otro Venom. y nos va a costar un poco más. A ver. No se abre por aquí. Muy bien. Muy bonito todo. Y esta tampoco se abre por aquí. Muy bien. Eran por arriba que se abrían todas entonces. A ver, tú, ¿por qué me chillas? No, no me chilles. Y por ahí arriba viene el Venom con sus ganas de matar y de acribillar a todo el Kiski. Entre otras cosas, aquí hay una invasión bastante fuerte, bastante, bastante fuerte, la cual nos va a destrozar. Os lo digo ya ahora porque luego me dirán ¡Ay, tío, eres un manco! Sí, os he avisado que es muy fuerte. Si este ya nos mata casi casi como no nos va a matar el tío de allí. A ver. Ahora estaba un poco confundido con lo que estaba pasando y como ya sabéis, repito, chicos, les podéis bien, les podéis dar bien fuerte al botón de seguir para apoyarme, chicos. Rimas directos y mil otras cosas. ¡Son muy feos! Sí, sí, la verdad que son feísimos los cabrones. ¡Guequito! Ya te veía yo, ya te escuchaba de fondo. ¿Y me vas a dar fragmentos grandes, de verdad? ¿Eso es lo que me das? A ver, el veneno. ¿Sabes por dónde te lo puedes meter, bicho? ¡Pues por el culo! ¿Otra más? Muy bien. Y me das, me das, me das, más caca. Tú coges a la, ¿qué más te da? Ese objeto, tengo la impresión de que no lo voy a coger. ¿Y la hace entera la vuelta? Pues sí, no. No me acuerdo de qué es. No me acuerdo y es plumas de cuervo. No son, no son un estoque, no son una uchi, una katana, pero bueno. ¡Ay, el perrito que se va para abajo! A me haro a cagar. No pasa nada, no tiene inconveniente, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Más chillidos que asco de enemigos. Por cierto, se está escuchando bien el directo, se escucha como el culo. Me quiero ver este veneno, vamos a ver qué tal daño le hacemos. Es muy poco daño, muy poco daño por el nivel al cual estamos. Madre mía. Me gustaría mucho llevar las garras, pero no. Vamos a correr, ahora sí. Ahora es el momento adecuado para ponerse a correr, porque igualmente este tío no lo hemos cargado antes y no nos apetece perder los estos. ¿Me vas a dejar subir, pajarito? ¡Pajarito! Esto era un periquito que tenía uno de estos y se infectó con las larvas estas que hay en las paredes. ¡Qué asco! ¡Qué asquerosita, babies! Vamos a ver. Reinicio... No, no, no. Reseteamos. ¿Por qué? Un momento vamos a ir para allá. Lo que el NPC que os decía antes no ha aparecido. Un momento va a aparecer otro Venom. matando a Tokiski por aquí. ¿Lo veis? Pero de una leche, de una leche los destroza. ¡No, por favor! ¡Mátame tú! Vale, yo te mato. Están todos aterrorizados por el Venom este, ¿eh? Pero cagadísimos. Se están haciendo caca encima todos, uno detrás de otro. A ver, ¿te me calmas? ¿O te me calmas? Madre de Dios. El tío está llevando el arma que hemos encontrado ahora, las plumas estas de cuervo. Y son una pasada. Esta arma es una pasada, pero... Ya veis. No sé si va mejor la Nodachi incluso. Aunque no esté mejorada a tope y ve lo que lleva. ¡Uh, uh, uh! ¡Bú! ¿Sigue con papi? Momentito. Momentito. ¡Momentito! ¡Ah! Shark. Ahora te lo digo. Bien, maravilloso. Está a nivel... 80. Nivel 80. Lo que no hago una mierda de daño. No, casi, casi no hago nada de daño. Me da rabia, tíos. En teoría que tenía que ser un NPC que me reventaba, pero no me acuerdo por qué no sale. Otro Gecko por aquí se está escuchando. A ver, me vas a hacer un placaje desde arriba, de verdad. Y tenemos que ir por aquí igualmente. Sí, 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 ya me acuerdo. Me has asustado, tío. Vamos a ir caminando porque no tenemos prisa de ponernos a correr ahora. Y sí, sí. Vale. Tóxico. ¡Caca! ¡Caca! Vamos a esperar a que se vaya un poco el veneno. Yo os leo. Con el otro afilado pela más. Sí, la hemorragia es muy guay. Es muy, muy guay la hemorragia. Y me pota. ¿Por qué me potas, tío? ¿Qué te he hecho? No me potes. No me potes. La arma de viajero. Perfecto. Y encima creo que en esta zona no conviene mucho llevar a Anodachi. Aunque la hemorragia... Me voy a cambiar un rato más. Why not? Vale, polololes. Ahí está. Y encima es muy larga y muy guay. ¿Cómo? ¿Le he hecho hemorragia de un golpe? ¿Les hago hemorragia de un golpe? Increíble, tíos. Vamos a ver aquí arriba un segundito a ver qué es lo que encontramos. Vamos. De un golpe. Pero flipante, ¿eh? Vale, vale. Perfecto. Vamos por la parte de arriba. Amigo. Esto está hecho posta, babies. Y si lo pongo a dos manos le voy a hacer el one shot. Espero. Ah, no le he enganchado bien. Uh, no. Este es más fuerte. Este es más fuerte. Este es más fuerte no sé lo que hemos podido hacer. A ver qué hay por aquí. Las garras de cuervo. Perfectísimo. Y creo que nada más, ¿no? Gran alma. Muy bien. Por aquí todo listo. Y ahora... Maravilloso. Nos subimos por aquí y vamos para arriba de nuevo. Ay. Crujimos y al lío. A ver, aquí hay bastantes zonas. A ver. Es que se hago hemorragia a la primera. Es una pasada. Me voy a poner a subir una cosa que es la suerte. La suerte para empezar a hacer más daño con la hemorragia porque esto puede ser un super killer. Bueno, la suerte lo que hace es aumentar el daño de la... Podríamos ir por aquí abajo también a abrir pero no. De la congelación y de la hemorragia. No sé si lo han nerfeado o simplemente lo han hecho así pero creo que sí. Que la suerte lo que hace es subir esos stats. Y aquí me aparece otro cuervito. Ya no. Venom. Despiértate. Cabrón, tío. Estaba en la siesta, coño. Hacemos poquito daño. La probabilidad creo que hace. Hombre, y cuanto más rápida sea un arma cuanto más rápida sea un arma más hemorragia hace. ¿Entiendes? A ver, como me vuelvas a hacer lo que me acabas de hacer te reviento. Te hundo el pecho en la garganta. Te echo la pierna en el cuello. Estoy nervioso, tíos. Uy, la hemorragia. Ha hecho efecto. My God. Madre de Dios. Y ahora que somos nueve personitas por aquí os agradecería, chicos. Si os gusta Drag Souls, si os gusta el canal, que le deis un fuerte seguir al canal para apoyarlo porque no os hacéis una idea de que yo estoy acostumbrado a hacer los directos por YouTube. Y si me empezáis a dar apoyo por aquí pues yo me pongo muy contento porque la verdad no me espero que tenga apoyo por aquí. Y me encanta. Me encanta la verdad que me deis amor por aquí. Pero eso ya va a vuestro rollo. Maravilloso. Moneda de oroxidada. Y si, esta katana la revienta bastante. Revienta bastante con la hemorragia. Y nos vamos a empezar a subir la suerte entonces. What time is it? Uf. Son las dos y cuarto y diez ya, eh. Y ahora por aquí podemos abrir la puerta que cerraba el paso. Que me dirás no, el tío no lo puede saltar. No, 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 no. No lo puede saltar. Vamos a coger. Aquí hay dos cuervos de estos creo. O uno. O alguno. Pero alguno sí que hay. Vamos a ver. ¿Vas a subir por aquí Dark Souls 2? Shark, tengo pensado al terminar esta esta run en vez de subir los vídeos por separado en vez de decir en no directo del Dark Souls 2 la guía de espadachín pues la subiré por aquí en directo. ¿Qué os parece? Es que hay dos. Si me dijeras que fuera uno solo aún bajaba pero es que son dos. Son dos y es un poco locura. eh, chaval, chaval, chaval eh, chaval es que quiero bajar quiero bajar pero ¿dónde está la maldita puerta para llegar ahí? Había un lugar para poderse poner la parte de arriba, ¿no? No, tío, te equivocas Si no me bajo ya está por aquí o me bajo si acaso me... uh... 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 Corre, tío por tu vida y vamos a abrir también el atajo y así nos lo quitamos de encima por si nos matan porque es lo más seguro que va a pasar No nos viene nadie para atrás Parece que no ¿Hay algún objeto más interesante por ahí? Y ahora que tenemos un enemigo bastante fuerte también Hemorragia incoming Hemorragia incoming Yeah My god My god My god Otro más Se ha quedado tonto Tontísimo Vamos a ver qué hay por ahí dentro A ver si hay algo más Aparte del tío toca pelotas Creo En teoría no tiene que haber nada más Vamos a echar un ojo rápido Pero creo que no que simplemente es esto que hay Así que nos vamos a ir hacia el NPC ese que os decía Y luego avanzaremos un poco más y vamos a dejar el directo que ya llevamos casi dos horas y yo no soy de piedra Y... Y tengo que empezar a hacer la comida y cosas de lugar tíos Vale, por aquí hay alguien que nos toque las pelotas Este de aquí Vale, perfecto Y nos podemos ir ya directamente Muy bien ¡Eh! ¿Tú por qué me tiras una hoja o una rama? Y aquí está una NPC muy cabronzuela Muy cabronzuelo que nos da una... ¡Nos da una katana buenísima! ¡No me acordaba! Ese tío de ahí abajo que ahora aparecerá nos da una katana que te cagas ¿O no era este? ¡Ah, no, 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 no! ¡No era este! ¡Era un boss! ¡Era el boss! ¡Sí, es verdad! Vamos a hacerle pasar a hemorragia Nos podríamos matar de forma de un truquito que hay Pero a ver Señor ¿Qué te...? Vale Sé quién eres Eres Sir Wilhelm Wilhelm Tengo bastante estabilidad aunque no lo parezca Y Bloodborne seguramente también lo suba Cuando esté sin ganas de subir Dark Souls Pero me podría subir un poco Bloodborne que hace mucho tiempo que me apetece subirlo ¡Uy! La hemorragia Hemorragia incoming Ya que le damos un golpe vamos a ir ¿Dónde vas? Hemorragia incoming Cuando le demos la hemorragia os vais a dar cuenta ¡Wow! Ahora le hemos dado una hemorragia ¿Dónde vas? De caprón Pero a ver A ver A ver ¿Tú tienes cojones en mi cara ponerte a curar? ¿De verdad? Vuelve a curar Venga Vuelve a curar Por favor Te lo pido por favor Lord Kenry ¿Cómo va Monster? No tengo pasta tío ahora No me puedo gastar 70 pavos en un juego Madre mía me está reventando Y no sé si me lo voy a comprar finalmente No es un juego que me atraiga 100% Y gastarme 70 pavos para que luego no me gusta como que no me pueda arriesgar mucho Aquí me la he jugado mucho Muy bien Hemorragia incoming Perfectísimo Llave de mecanismo y espada de onyce Muy, muy bien La estabilidad es inútil Sí, sí Básicamente es muy inútil la estabilidad aquí Comprar lo digital Es que es igual de caro Y no lo puedo revender si lo compro digital ¿Me entendéis? Vamos a ver qué hay por aquí encima Es simplemente había la señorita encima ¿Verdad? Sí, encima del cuadro Muy bien, señorita Es un juegazo Pues es que lo he visto y no me termina de convencer ¿Sabes? No me termina de convencer Sinceramente Y me encantaría que me convenciese porque el editor de personajes me ha puesto muy palote Pero hay algo que no me termina de hacer Y por último vamos a activar el mecanismo este Tocaremos la hoguera y dejaremos el directo Porque se me hace tarde Chicos O dadme un segundito Voy a hacer unas gestiones Voy a ir al baño a beber un poco de agua y estaré 20... media horita más Así que dadme dos minutos y ahora vengo Por cierto no olvidéis seguir el canal Estaría bastante grato que lo hicierais No puedo casi ni sentarme Dios del daño que me hace todo No puedo Uff No, no. 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 Tranquilo. Oh my god. Madre mía. El stream deck es más caro. No, pero no me lo voy a comprar todavía. Este mes, sea el juego que sea, no me lo puedo comprar. Y el stream deck es una cosa que es un poco inútil, pero que vale 150 pavazos y es otra cosa que digo, no sé si comprármelo, ¿sabes? Creo que voy a hacer esta parte, ¿sabes? No, no lo voy a hacer lo más rápido posible. No me acuerdo muy bien del camino, pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Creo que era por aquí. Creo que era por aquí. No, 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 no me aúyes, no me aúyes, no me aúyes, perrete. Sí, ahora por tu culpa me vienen todos, ¿verdad? Cago en... Sí, a ti no te hace nada. El martillo este, ahí, aquí, el martillo este, aquí. Quiero ese objeto. Martillo sísmico, qué pasada. Y no he usado estos objetos todavía. No me ha hecho una run de fuerza en Dark Souls y coger estos objetos. Para darle caña. Pero, ¿y si no me gusta qué? ¿Y si me lo compro y no me gusta qué hago? Estoy con el Fortnite. Estoy muy viciado al Fortnite. ¿Qué le hago? No puedo sacar más horas para jugar a este juego. ¿Y si no me gusta? ¿Sabes? No me termina... ¡Uy, un cazador! Está bien, pero no me termina de convencer. El Dark Souls 1. El Dark Souls 1 Remastered está ahorradísimo. Eso no me lo va a quitar nadie. Sea lo que pase, me lo voy a comprar. Por Switch, casi seguro. Y estoy dudando entre Xbox o Play. Sé que Kenry ahora me va a abrir la cabeza, pero me da igual. Todos los... Todos los... La gente con la que juego, mis entre comillas amigos de Mallorca, todos tienen Play. Y son los que a veces vienen a mi casa a jugar a la Play. Y aunque pueda aumentar los gráficos que te cagas para... Tengo que ir ahí abajo igualmente. Para Xbox One X, que es la que tengo. No lo sé. No me metáis prisa, por favor. Nos revendes en game. Pero seguro te gusta cuando te... Cuando te haya aconsejado mal. Pero es que he visto vídeos y no me convence. Jugué a la beta y no me convenció. ¿Sabes? Ese es lo que pienso. A ver. Tengo que venir... ¿Esto? Es eso lo que digo de Ludus. Ludus es... Ahí estamos. A ver. ¿No había una parte donde bajar? Es que tengo que activar un mecanismo y no me quiero abrir la cabeza. Bueno, venga. No me mates. No me mates. No me mates. Gema sangrienta. Perfecto. Podemos hacer otra arma. Podemos imbuir otra arma en... ¡Coño, tío! ¡Cuántos bichos! ¿Dónde está el mecanismo? No, 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 no. Estoy muertísimo. Necesito la antorcha, tío. Si no, tengo la antorcha. ¿Por qué necesitas la antorcha, Stifler? Pues porque estas cosas me hacen hemorragia. Básicamente. Y no paran hasta que me mate. Básicamente. ¿Dónde está el mecanismo? ¿Dónde está el mecanismo? ¿Dónde está el mecanismo? Pa, pa, para, pa. Pero, ¿y si me lo compro y luego sí que se lo compran? ¿Qué pasa? Oh, ¿y si luego a mí no me gusta? ¿Qué pasa? Es una putada. Son 60 de brazos. Es que en PC también está barato. Pero en PC no tengo un PC lo suficientemente pepino para que lo tire. Y... No lo sé. Ya veremos. A lo mejor sí que me lo termino comprando. ¡Pesado! Pero no lo sé. No lo sé. En el fondo me apetece. Pero solo me apetece porque lo juega todo el mundo. ¿Me entiendes? Y si estoy tan viciado al Fortnite. Y solamente juego... Aquí no había una puerta o algo. Yes. Pues eso. Es que estoy muy viciado al Fortnite. Juego unas tres horas al día al Fortnite. Te doy dislike. Pero te doy dislike para el resto de tu vida. Lo sabes, ¿no? A ver. Ahora nos podemos pirar de aquí. Iremos por el troncosito. Sí, en el fondo me apetece. Pero me apetece porque todo el mundo lo está jugando. Pero... No lo sé. No lo sé, tío. No lo sé. O me lo compras tú. Me hacéis una donación por Twitch o por YouTube. Y yo me lo compro encantado. Pero como no va a pasar, no lo voy a hacer. Porque el Dragon Ball sí que me apetece un rato. Pero no lo voy a jugar casi casi el Dragon Ball. Voy a jugar un poco y ya está. Ese sí que lo sé. Tanto fuerte, baby. Perfectísimo. Ay, no. Que podemos bajar directamente, ¿verdad? ¿Está el mecanismo opuesto? Es que no se ve una caca. Sé. Y luego desde aquí... ¿Esto qué abría? ¿Qué puerta abría? Ah, sí. Ya me acuerdo. Ay, aquí ha desaparecido el bicho este. ¿Ya nos vamos hacia Padre Ariandel? ¿Juando? No. ¿Juando y dices? ¿No lo convence que está todo fornitado? ¿Está también jugando al Fortnite? Me cago en la puta, tío. ¿Y por qué no ha jugado conmigo? Porque juega en PC. ¡Me cago en la puta! ¿Por qué no jugáis todos en la misma plataforma? Vale. Me callo, tío. Voy a llorar en un rincón. El Fortnite ha pegado muy fuerte. Yo estoy muy viciado. La verdad. El pug... El pug... Sí. No lo juego. Porque no me gusta. ¡Hombre! Justamente está el señor Juan de por aquí. Pero sí. Si juegas en Play, yo estoy casi todo el día jugando en Play. Y lo jugaría por PC. Pero tengo con mi novia. Me ha regalado el Fortnite para Play. Para jugar en modo campaña. Y conseguir los pavos. Que cada día puedo conseguir unos 300, 400 pavos con el modo campaña. Pero no lo tengo para Play. Estoy a nivel casi 60 o 70 en el modo normal. Y no puedo pasarme a Play porque perdría todo lo que he conseguido. ¿Sabéis? Juan de estuvo siempre en las sombras. Es decir, estás en mis putos directos y nunca me dices nada. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo pensando, este desgraciado nunca me dice nada. Cuando así os haré. Se puede jugar, pero igualmente tiene muchísima más ventaja los de PC. Muchísima más ventaja. Y se tienen que hacer una serie de cambios y mierdas. Básicamente. A ver qué tal nos va este boss. ¡Joder! ¡Pero me da rabia! ¡Señora! ¡Me da rabia, tío! ¿Sabes que yo soy muy así? Ya me conoces. ¿Por qué no puedo usar... ¿Por qué no puedo usar la resina? ¡Porque está imbuida! ¡Me cago en la leche! ¡Es verdad! ¡Hermana Frid! ¡Hermana Frid! A ver, señorita. Señorita. Déjeme... Le voy a enseñar lo que es la hemorragia. Es una cosa que hace que salga mucha sangre. ¡Oh! Le he quitado un cuarto. Vale, vale, vale. ¡Ojo! ¡Está aquí! ¡Señorita! ¡Olé! ¡Está usted aquí! Le hubiera podido hacer un tras-tras por detrás, pero no lo hacemos. Cuidado con esto. Y seguimos con la hermanita. La hemorragia pega fuerte, ¿eh? Y con lo larga que es la nodachi, pues ¿qué quieres que te diga? Y tiene mucha desestabilidad. Quiero hacerle daño con la hemorragia. Ahora os leo, ¿eh? Salta. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Guarra! ¡No la veo! ¡Uy, cabrona! Me ha cogido. Me has reventado, ¿eh, hermanita? ¡Hermana Friede! Hermana Friede. No sé qué tiene de Friede. A ver, vas a desaparecer otra vez. Y te vas a ir para allá. ¡Uy, pequeñita! Lo siento, pero... ¡Te lo doy por el culo! No es que sea un obeso. Un obeso, no. Un poco, sí. Pero un obseso de la Play, ¿no? Sino que es donde juega toda la gente con la que juego. ¡Hostia! La hemorragia. Y... ¡Yumanji! ¡Pumba! Vamos a ir a por el señorito, ¿eh? Vamos a ir a por el padre Ariandel. Hacerle un montón de... Spam al cabrón. Madre mía, la hemorragia, tíos. Es una maldita pasada. A ver, hermanita. No te he dicho nada yo a ti. No me toques las pelotas porque tengo que ir al padre Ariandel que me hace menos daño. ¿Me entiendes? ¡Al papá Ariandel! Voy a matar a este boss y vamos a dejar por hoy el directo, ¿vale? Por hoy. Por esta mañana. Porque a lo mejor por la tarde me pega el venazo y hago otro. Depende de cómo lo vea. Hemorragia. Incoming. No, no te tiré. ¿Te curas? Aguin. Ay, la que hermana... Me cago en la de la hermana Friede. ¿Dónde estás? Ven, te voy a reventar la cara, ¿eh? No es que hacerle mucho spam, lo que hacemos muy poco daño. Eso es la putada. El Fortnite está viejo ya, dice. Uy, uy, uy. ¿Lo tenemos... ¿Tenemos estuneado? ¿Lo tenemos estuneado? Vale, ahora viene la parte chunga. ¡Losa titanita! ¡Al fin! ¿Dónde está la hermana? Ahí está. Viene lo chungo. Ahora viene lo chungo chungo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Buah, qué pasada! ¿Tiene la estabilidad igual que antes, pero... ¿O cambia ahora? No desaparezcas, amiga. No desaparezcas. Perra. Es una perra. Ven aquí. Perra en celo. ¡Uh! No me hagas explotar. Uy, la hemorragia. Que te va a gustar mucho. Ven aquí, papi. Ven, ven, ven. Ven con papi. Me voy a curar otra vez porque me va a hacer falta. ¡Qué reventada, padre! Estoy muertísimo. ¿Cómo es que ibas tan rápido, perra? Está chungo la cosa, ¿eh? Estoy muertísimo. ¡Oh, no! Hombre, con un Stux no voy a hacer nada. Está clarísimo. Madre mía. Sí, Ludus. Es una pasada esta, este boss. Pues sí, Kenry. Va a ser así. Seguramente sea así. Aunque me apetezca jugarlo. Pero no me va a gustar. Lo sé. Jugué en el Monster Hunter de la Wii cuando salió. Me lo compré. Y no me gustó. Tengo que coleccionar cuatro escamas de dragón para construirme un arma. No me gustó, tío. No me gustó. Vale, voy a hacer una cosa. O sea, voy a cambiarme esta arma ahora para ponerme estas. Me usaréis como cebo. Me parece bien. Me parece bien. Pero ahora, hasta el mes que viene, hasta el día 10 del mes que viene, mínimo, no me lo puedo comprar. Por mucho que quiera. No tengo... No, no. Ahora mismo la pasta está para otras cosas. Uh, le hacemos daño, ¿eh? A ver. Uf, si le hacemos daño. No, no, no. No te vuelvas a imbuir el arma, tío. ¿Dónde estás? Hermanita fría de... Mírala. Vale, tres. Tres movimientos. Shark, estoy de vacaciones. Pero trabajo. Hemos quitado mucha vida con esta arma, ¿eh? Mucha vida, mucha, mucha. ¿Qué intentas? Madre de Dios, hermanita. Yes. Me tatué el símbolo de Sony, por cierto. Es broma, ¿eh? No penséis ahora que yo me voy a tatuar. My God, me revienta, me revienta, me revienta, me revienta, me revienta. No me hagas saltar, no me hagas saltar ahora, ¿eh? Mira, mira, como locura. Maldita pécora rencorosa. Uy, 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 el fuego de las sombras. 24, cariño, 24. No soy tan joven. Me va a reventar. No hago nada, no hago nada. Me va a reventar. Y quiero ir con flechas, en plan tonto, y no. No tengo nada para curarme por aquí, ¿no? Pfff, qué coño. Me va a reventar. Lo intento una vez más y si no lo dejamos para el próximo directo, ¿eh? Que me tengo que ir. My babies. Me va a reventar la hermana Friede. Me va a reventar por mucho que lo intente. Madre de Dios, no puede ser. A ver, ¿qué intentas? ¿Estás vacilando? ¿Dónde está? La maldita perrita. ¿Y ahora se va para allá? Madre de Dios, tío. Me he dejado enterrado en el suelo. No puedo hacer nada. Aquí no puedo hacer nada. Estoy muertísimo, pero muertísimo. Ahora me la cargo a Arco, ¿te imaginas? Que va, ni de coña. Y lo intento. Tengo mucha vida, por cierto, ¿eh? La clave de esta tía es cogerla de distancia. Hombre, si lo intento una vez más, me lo voy a cargar, ¿eh? No puedo hacer nada. Tengo que cogerla de distancia a la tía, ya está. ¿Me apoyarían las flechas venenosas? Lo que no lo sé. Y por supuesto, la gente que está en el directo, os agradecería que le dierais fuertemente al botón de seguir. Y nada, yo os lo agradezco, como ya sabéis. Creo que me ha gustado más el daño que hace mi amiga. Mi amiguita. Dadle a seguir fuertemente si os cuesta Dark Souls. Es que por algo estáis ahí mirando el vídeo, básicamente. Porque está esto bueno. Cógele distancias, Stifler. Cógele distancias. Sé que no me he metido en la ascoa, ¿vale? Pero lo quiero hacer. ¡Uy! Señora. No le quito poco, ¿eh? Mira que son las flechas de mierda. ¿Qué intentas? ¡Oh, tenía una flecha puesta! ¡Hostia, qué buena idea! ¿Vos voy a ponerle una flecha para saber dónde está? Vení, cuta y tía. ¡Caguen! ¡Mira la flecha! Se le ve la flecha totalmente. ¿De verdad? Me va a matar ahora. Me cago en la leche, de verdad, tío. Tengo que acorralar contra la pared. Mejor así. Mejor trapar... Mejor que rodar. La hemorragia ahora ha hecho daño. Ha hecho efecto. Dale, 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 dale. Sin miedo. Espar masivo al señorito. ¡Qué salto por los cielos! Cada tres golpes, ¿eh? ¿Es que lo tira? Mírala. ¡Uh! Cinco estus. No hago nada con cisco estus, tíos. No voy a hacer nada con cinco estus. ¿Por qué no lo he hecho? Vale. No me he pensado por qué no lo había hecho. Con cinco estus no voy a ningún sitio. Pongo defensa de oscuridad, pero ¿qué quieres que te diga? ¡Puta! ¿Este golpe? Voy a coger distancias. Aunque me va a reventar igualmente. ¡Cago en la leche! Me viene para el mismo sitio. ¿Por qué me cuesta tanto esta hermana, tío? ¡Sí, hermana! ¿Hermana Friede? ¿Solo arco? ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡No, no, 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 no hagas esto! ¿Os imagináis? No puedo, no tengo estus. Me va a reventar. No puedo hacer nada. Esto con el machete de Jorme, esto eran unas risas. Me acuerdo yo que eran unas risas, ¿veis? No va a hacer nada. ¿Qué va, qué va? Lo voy a dejar para el próximo directo porque me tengo que ir. ¡Chicos! Muchas gracias por habernos pasado hoy. Nos vemos si puedo por la noche y si no mañana por la mañana, ya sabéis. Muchas gracias por habernos pasado. Un besito en el culo de todo el mundo, chicos. Y hasta la próxima, chicos. Por cierto, tío. Sois unos cabrones todos. Juan D, si todavía estás en la sombra, eres un cabrón. Por no hablarme en los directos. Y pensando que te habías olvidado de mí. I'm going to cry. I'm going to cry.